En techos y metales, convertimos las visiones de nuestros clientes en realidad, presentando nuestro reciente proyecto en San José Pinula, municipio de Guatemala. Una estructura para área de ordeño de 28 x 48 metros, diseñada para maximizar la productividad. Utilizamos materiales de alta calidad, como vigas H y láminas troqueladas. Complementamos con láminas de policarbonato para asegurar la resistencia y aprovechar la luz natural. Desde la visita inicial al proyecto, para tomar medidas y cuantificar materiales, garantizamos precisión en cada detalle. Con renders 3D avanzados, ofrecemos a nuestros clientes la confianza que su proyecto se materializará como lo imaginaron. Cada paso es planificado para cumplir con sus expectativas. El proceso constructivo de San José Pinula ha sido rápido y eficiente, acercándonos a la fase final del proyecto. Nuestro servicio llave en mano asegura que todo, desde el transporte hasta la instalación de los materiales, esté cubierto sin preocupaciones adicionales para el cliente. En Techos y Metales S.A. nos comprometemos a entregar no solo estructuras, sino soluciones completas y personalizadas, porque sabemos que lo más importante es el éxito y tranquilidad de nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal!